Hoy vengo a hablaros de Dan Snyder, según los rumores, uno de los mayores depredadores de todo Hollywood. Y es que son varios los testimonios de actrices de Nickelodeon que dicen haber sufrido algún tipo de abuso por parte de este hombre. Hasta el punto de que se habla de que a una de las chicas llegó a dejarla embarazada y luego la obligó a abortar. Dan Snyder también es conocido por ser un fetichista de los pies. Y es que como veréis durante el vídeo, sus shows estaban llenos de planos de pies. Que hasta aquí en principio no debería haber ningún problema si no fuera porque eran shows dirigidos a niños y cuyos actores eran menores de edad. Hay planos de dedos de pies pintados con caritas, pies en primer plano, pies llenos de ketchup. Hasta el punto que en una ocasión este fetichismo por los pies llegó a traspasar la pantalla. Y llegó a pedir a los niños, que eran la audiencia principal de sus series infantiles, que le enviaran fotos de sus pies. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Dan Snyder nació el 14 de enero de 1966 en Memphis, Tennessee. Estudió un semestre en Harvard, pero pronto vio que lo que a él de verdad le gustaba era el mundo de la actuación. Así que decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño. Y allí empezó su carrera de actor y guionista. Así fue como Dan comenzó a dar sus primeros pasos en la industria del cine. Y pasó toda la década de los 80 haciendo pequeños papeles en distintas películas y series. Hasta que resulta que en una ocasión Dan fue presentador de los premios Nickelodeon Kids Awards. Y allí, en esos premios, fue donde conoció a Albie Hedge. Y se hicieron amigos. Con el paso de los años, Albie ascendió en su trabajo y llegó a ser productor ejecutivo de Nickelodeon. Y fue ahí donde Albie decidió contratar a su amigo Dan Snyder como productor de algunas de sus series. Además, he de decir que Dan, aprovechando que había sido actor en los años 80, también hacía algunos pequeños cameos dentro de las series que producía. La primera serie en la que participa Dan como productor es All That. La cual fue un gran éxito, pero lo verdaderamente turbio comienza en su segundo trabajo para la cadena de Nickelodeon. Que sería el show de Amanda. En el que la estrella era Amanda Bynes. Además, en 1998, al mismo tiempo que se estaba emitiendo esta serie, el show de Amanda, Dan decide cambiar el logotipo de Nickelodeon. Poniendo un pie como nuevo logo. Cosa que sería importante más adelante porque este hombre está prácticamente demostrado que tenía un fetiche con los pies. En concreto, con los pies de niños. El show de Amanda estuvo en emisión hasta el 2002. He de decir que Amanda era obligada por sus padres a dedicarse al mundo de la actuación. Cosa que a ella no le gustaba. Y parece ser que incluso en varias ocasiones llegó a pedirle a sus padres el dejar de ser actriz. Al igual que el caso de Janet McCartney. Que es la chica que hacía el papel de Sam en Icarly. De la cual os hablaré más adelante porque acaba de sacar un libro en el que relata los abusos que sufrió por parte de su madre y por parte de el creador. Que no es otro que Dan Snyder. Volviendo al caso de Amanda, ahora es cuando la cosa se pone turbia. Como os he mencionado antes, Dan Snyder aprovechaba su faceta de actor para de vez en cuando hacer cameos en la serie. Pues bien, hay un capítulo de Amanda Show que se titula El Jacuzzi. Y en este capítulo aparecen Amanda y Dan dentro de un jacuzzi. Además, también empiezan a salir una serie de imágenes un poco extrañas de Dan siendo bastante cercano con Amanda. Y es que como os decía, durante los años 90 y 2000, la carrera de Amanda iba para arriba como la espuma. No paraba de trabajar en distintas series y películas. Pero a partir del año 2010, Amanda empezó a estar muy activa en Twitter. Y es que, como os he mencionado antes, Amanda nunca quiso dedicarse al mundo de la actuación. Era su padre el que lo obligaba a hacerlo. Y ella, al parecer, empezó a sentirse incómoda en el set de rodaje. Y usó su cuenta de Twitter para manifestarse en contra de su padre. Y puso estos tuits de aquí en los que decía que quería pedir a su abogado una orden de alejamiento contra su propio padre. En estos tuits no solo habló de que su padre le obligaba a actuar. Y que la abusaba psicológicamente y la manipulaba para hacerlo. Sino que también mencionó que su madre era conocedora de todo esto, de toda esta situación y nunca hizo nada. Poco después de que Amanda pusiera estos tuits para el año 2012, Amanda estaba repleta de problemas. Además, tenía constantemente accidentes de coche y estaba muy metida en el alcohol y el consumo de sustancias. El punto cumbre llegó cuando Amanda produjo un incendio en mitad de la calle. Por lo que acabaron internándola en una clínica psiquiátrica. Y le aplicaron una conservaduría parecida a la que tendría Britney Spears. Que es, básicamente, perder toda tu libertad. Y empezaron sus padres a controlar su cuenta de Twitter. Entre otras cosas, cómo controlar también su dinero, sus propiedades o incluso cualquiera de sus decisiones en la vida. Cualquier decisión que tú tomes, si tienes una conservaduría, la toman tus tutores por ti. Y en este caso, el que tomaba todas las decisiones por Amanda era su padre. Al igual que en el caso de Britney Spears. Y es que lo que se menciona es que Amanda llegó a estar en este estado. Llegó a asumirse en el alcohol y en el consumo de ciertas sustancias. A causa de los supuestos abusos que le realizó Dan Snyder. De hecho, uno de los rumores que hay sobre estos supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Es que Dan Snyder llegó a dejar embarazada a Amanda. Siendo ella menor de edad. Y no solo eso, sino que la obligó a abortar. Pero la cosa entre Amanda y Dan Snyder no acaba aquí. Porque aunque sus padres controlaban su anterior cuenta de Twitter. Ella decidió abrirse una nueva a espalda de sus padres. En los que ponía tweets como estos. Mister, dame un n y te doy un show. Snyder. Mister, chupa mi pene para entrar en Nickelodeon. Snyder. Mister, si ella se resiste, coge la más fuerte. Snyder. O estos de aquí que dice. Un hombre en particular tomó cientos de fotos de mis pies. Yo tenía solo 13 años. Y esa es una de las tantas razones por las que yo nunca voy a ser capaz de embarazarme. Hay muchos depredadores sexuales en Hollywood. Algunos de los rumores son ciertos. Algunos de los rumores son falsos. Además, en 2017 cuando salió todo esto del Me Too y Harvey Weinstein. Amanda puso el siguiente tweet en esa misma cuenta. Harvey Weinstein, ¿no te refieres a Dan Snyder? ¿No? Ah, ok. He de decir que ella misma confirmó que esta cuenta secreta. Esta cuenta que se hizo a espaldas de sus padres. Era suya subiendo una foto de su carnet de conducir. Luego volveré a hablar de Amanda. Porque esto no fue lo último que ella dijo sobre este tema. Y es que cuando Nickelodeon en 2018 despidió a Dan Snyder. Volvió a hablar. Pero como os digo de eso hablaremos más tarde. Primero vamos a analizar el paso de Dan Snyder. La siguiente serie que produjo Dan Snyder fue Zoe 101. Protagonizada por Jamie Lynn Spears. La hermana de Brindy Spears. Además, en esta serie Dan Snyder también aprovechó su faceta de actor. Para hacer algún que otro cameo dentro del programa. En concreto uno en un capítulo que se titulaba Persiguiendo a Zoe. En el que hacía de un conductor loco que acosaba a la protagonista. Y es a partir de este momento, es a partir de Zoe 101 cuando ya se empieza a ver claramente un fetichismo en los pies. Por ejemplo, en uno de los capítulos de Zoe 101 podemos ver al actor que hacía del hermano pequeño de Zoe con los pies desnudos puestos en un cepo. Os voy avisando de que vayáis acostumbrándoos durante el vídeo a ver muchas fotos de pies. Porque esto es algo bastante recurrente en el Nickelodeon de Dan Snyder. Una de las cosas más extrañas de la serie Zoe 101 es con la actriz Erin Sanders. La chica que era amiga de Zoe y era inventora. Y es que ese personaje en un principio no estaba pensado que estuviera en la serie. No estaba en el capítulo piloto. Sin embargo, parece ser que a Dan Snyder le gustó esta chica. Así que decidió incluirla en su serie. Pues con ella también hay una foto de Dan Snyder colocándole la mano en la zona baja de la espalda. Y otra foto en la que le coloca la mano sobre la rodilla mientras ella está sentada encima de su regazo. Las cosas turbias con el personaje de esta chica llegan hasta el punto de que como ella en la serie interpreta a una inventora, está totalmente justificado que invente una máquina con la capacidad de aumentarle los pechos. Os recuerdo que cuando estaba rodando esta serie era una niña. Y que se trata de una serie infantil. Pero el guionista de todo esto es Dan Snyder. Como os he mencionado antes, en esta serie es donde ya se empieza a hacer más visible ese fetiche de los pies. Tenéis por ejemplo fotos como esta en la que en primer plano se ven los pies de una de las chicas que los está comparando porque cree que tiene un pie más grande que el otro. Luego también en esta serie es cuando se empiezan a dar escenas con un doble sentido sexual. Que haber visto desde la perspectiva de la audiencia media de este tipo de programas, que eran niños, visto desde la indocencia de un niño, esto tampoco es para tanto. Pero teniendo en cuenta todos los rumores que hay sobre Dan Snyder y que como os digo, él fue uno de los guionistas, director y también productor de esta serie, esto claramente va con segundas. Además de que como os digo, es en esta serie en la que empieza a haber este tipo de escenas de doble sentido sexual. Pero esto no es nada, es súper leve en comparación a lo que vamos a ver más adelante cuando analicemos Victorious. Porque lo que le hacían hacer a Ariana Grande en esa serie era una locura. Finalmente el show de Zoe 101 fue cancelado en 2018. Y no por nada que tuviera que ver con Dan Snyder, sino porque la protagonista, Jamie Lynn Spears, pues se quedó embarazada siendo menor de edad. Y claro, era la protagonista y no podía ser sustituida del show, así que lo cancelaron porque ya llegaría un momento en el que se le empezaría a notar el embarazo. Quede decir que en su momento hubo muchos rumores de que ese embarazo era provocado por un abuso de Dan Snyder. Pero esto nunca ha sido confirmado, es más, la versión oficial es que ese embarazo es de la relación que ella tenía con su novio en ese momento. De esta misma serie de Zoe 101 salió hace unos pocos años otra de las actrices a señalar a Dan Snyder, Alexa Nicolás, que hacía el papel de Nicole. La primera vez que Alexa habló sobre esto fue en un post de su Instagram en 2019, en el que subía una foto del reparto de Zoe 101 y ponía en la descripción un texto, el cual en la última frase decía, los canales infantiles deben dejar de sexualizar niños, es creepy. Y a este post alguien le contestaba diciendo, como cuando fuiste abusada por Dan, a lo que ella contesta, Dan no me parece un buen tipo en lo absoluto. Ya la gota que colmó el vaso es que el reparto de Zoe 101 se reunió para hablar del reboot de la serie, y a ella, a esta chica, no la invitaron. Y lo peor de todo es que quien organizó esta reunión fue nada más y nada menos que Dan Snyder. Posiblemente no le invitaran a la reunión por lo que había dicho en ese post de Instagram. Al enterarse de esta reunión para hablar del reboot a la que ella no la habían invitado, ella puso una serie de historias en su Instagram, en las que en las primeras salía ella hablando y sobre todo llorando, diciendo que esta reunión la había hecho aflorar, despertar traumas de la infancia. Traumas que surgieron a raíz del rodaje de Zoe 101. Luego de esto ponía una serie de historias con un texto. En la primera decía, el reboot de Zoe 101 está disparando un montón de trauma de la infancia. Pero lo más fuerte de todo es cuando subió la siguiente imagen a sus historias. Como podéis ver en la imagen salen cinco fotos de cinco hombres diferentes, los cuales trabajaron en Nickelodeon. Y debajo de las fotos salen los nombres y una descripción de lo que han hecho estas personas. Las cuatro primeras fotografías son de personas que han trabajado en Nickelodeon y que han sido condenados por acoso y abuso de menores. El único que no estaría condenado de forma oficial sería el último de estas fotografías, que es Dan Snyder. Y en la descripción pone lo siguiente. Dan Snyder, fetichista de pies, un montón de reportes no confirmados de comportamiento inapropiado y rodeado de silencio. Dejando entrever que todos estos serían los abusadores de dentro de Nickelodeon, pero que Dan Snyder es el único que no ha sido condenado. Porque está rodeado de silencio. Porque la cadena ha silenciado sus abusos. En otra historia de Instagram, la chica también confirmó que no hacía esto por despecho de que no lo hubieran invitado a la reunión del reboot de la serie. Y es que dijo que aunque lo hubieran invitado, no iba a acudir bajo ningún concepto. Porque nunca quería volver a trabajar con Dan Snyder. Además, en un comentario que le pusieron en uno de los posts de Instagram, alguien le pregunta que si al hablar de los traumas del rodaje, habla sobre Dan Snyder. A lo que ella contestó que sí. Y además, a otra persona le contestó que ella dejó el programa de Zoe 101 por algo no muy alegre que le pasó dentro del set de rodaje. Pero no especifica que fue exactamente lo que le ocurrió. Otro de los programas de éxito que haría Dan Snyder es Icarly. Y las dos actrices principales de esta serie serían Miranda Crossgrove y Jeanette McCarty. En el caso de Miranda, decir que no era la primera vez que trabajaba con Dan. Porque ya había estado antes, cuando era más pequeña, en la serie de Drake & Josh. Y en el caso de Jeanette, aquí es donde voy a hablaros un poco sobre lo que ha mencionado en su nuevo libro. En el que, como os decía al principio del vídeo, habla sobre los abusos que sufrió por parte de su madre y de Dan, el creador. Como os he mencionado antes, Jeanette, al igual que Amanda Vines, también era obligada por sus padres a actuar. En concreto, por su madre. Y es que tuvo una relación bastante tóxica con su madre que llegó a derivar en problemas físicos y psicológicos. Incluso tener ansiedad, anorexia y bulimia. Sobre la parte del libro que Jeanette dedica a su madre, tenéis un vídeo en mi canal principal. Que por si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba porque ahí hablo más en profundidad del tema de la madre. En esta parte de aquí, voy a hablar solo de lo que dice sobre Dan Snyder. Jeanette describía en su libro a Dan Snyder como una persona que estaba presente en los rodajes y que no le importaba ser desagradable y gritar a cualquiera de los trabajadores, aunque fueran niños pequeños. Dice también que Dan tenía dos caras, una buena y una mala. Y que era capaz de despedir a niños pequeños de forma totalmente cruel y humillante delante de todo el sec de rodaje. Lo turbio empieza cuando Dan Snyder le promete a Jeanette tener su propia serie en solitario una vez que acabe de emitirse Icarly. Porque se trataría de un spin-off de ese programa. En el que ella continuaría interpretando a Sam y esa nueva serie se llamaría Just Packet. Es decir que esa serie evidentemente no suena porque nunca se llegó a realizar. Y fue sustituida por la ya conocida serie Sam y Kat. Que no era un show en solitario para Jeanette, sino que era una colaboración con Ariana Grande. Y como luego veremos, es en esa serie, es en Sam y Kat donde el fetichismo de los pies ya se vuelve muy, muy serio. Ya que Dan Snyder incluso llegó a pedir fotos de pies a la audiencia, a los niños que veían el programa. En una ocasión, que es uno de los capítulos que más ha trascendido del libro de Jeanette, se reúnen Jeanette y Dan Snyder. Y él le da a probar alcohol por primera vez, siendo ella menor de edad. Además, Jeanette también nos dice que Dan los comparaba constantemente a los actores de Icarly con los actores de Victorious, otra serie que también era de éxito de Nickelodeon. Diciendo que los de Victorious eran más guays porque sí que bebían, sí que salían de fiesta y que los de Icarly pues eran más santurrones, más aburridos. Todo esto básicamente con la intención de manipularla para que bebiera alcohol. Con la excusa de, es que hay otros chicos de la compañía que sí lo hacen y son más divertidos. Además, según Jeanette, Dan Snyder le mandaba mensajes contradictorios para manipularla y que básicamente sintiera como que le debía un favor a Dan por darle la oportunidad de hacer este spin-off. Oportunidad que, como él decía, se le había dado a ella, no se le había dado a ningún otro actor. Como para que le debiera algo, que sintiera eso, que le debía un favor. Y sería en esta reunión en la que estarían a solas los dos cuando Dan Snyder le tocaría la rodilla a Jeanette, le pondría su chaqueta y le daría un masaje. Teniendo ella miedo de decirle que parara por temor a las represalias que él pudiera tener contra ella. Además, como os decía, en Icarly es donde ya se empieza a ver ese fetichismo de pies. Y es que hay un montón de escenas innecesarias. Y de primeros planos de actrices enseñando los pies. Por ejemplo, aquí tenéis un primerísimo primer plano de los dedos de las dos actrices principales de Icarly pintados con caritas. Aquí tenéis un primer plano de Carly mirando unos pies y después mordiendo esos pies. O por ejemplo, este también en el que se ven los pies de Jeanette con caritas dibujadas y con peluquitas. O esta otra foto que es uno de los chicos del show de Carly dándole un masaje en los pies a Jeanette. Y estos que os he puesto aquí son solo unos de los muchísimos ejemplos que hay. Porque al igual que estas imágenes hay muchísimas más imágenes sobre pies. También Miranda, tiempo después de esto, explicó cómo fue su audición para el show de Icarly. Porque como os digo, ella había trabajado con Dan cuando era más pequeña en la serie de Drake y Josh. Pero audicionó para el papel principal de ese nuevo programa de Icarly. Y Miranda dijo que en esa audición Dan Snyder le obligó a quitarse los zapatos y mostrarle los pies. Ahora vamos a hablar del siguiente show de éxito de Dan Snyder que fue Victorious. Y es que aquí no solo hay escenas de pies, sino que como os decía antes, empiezan a haber escenas con un alto contenido de doble sentido sexual muy bestia. Una de las actrices principales de esta serie eran Victoria Justice y Ariana Grande. En el caso de Victoria, por ejemplo, Dan Snyder puso el siguiente tuit. Os gustaría ver los pies de Victoria llenos de ketchup y unos capítulos más tarde aparecen los pies de Victoria rociados en ketchup. O también este siguiente que vais a ver ahora en el que aparece en Victoria Justice lanzando un arco con los pies. Pero como os he dicho, lo más grave de esta serie eran las escenas de doble sentido sexual y la sexualización de Ariana Grande. Que recordemos, Victorious se trataba de una serie dirigida a un público infantil. Pues bien, tenemos una serie de escenas de Ariana Grande poniendo caras y gestos muy sexualizados y nada propios de una serie infantil. Y llegamos a Sam y Kat. Y es aquí cuando la cosa de los pies se pone seria. Porque como os he mencionado antes, Dan ya no solamente pedía ver los pies a sus actrices. Sino que por Twitter, desde la cuenta oficial del programa, Sam y Kat pidió a la audiencia del show, mayoritariamente niños menores de edad, que le mandaran sus fotos de pies con algo escrito. Aquí tenéis el tuit donde pedía fotos de los pies a los niños que dice Sam y Kat mañana escribe en la planta de tu pie y saca una foto usando el hashtag Sam y Kat sábado. Y sí, hubo gente, hubo niños que hicieron esto y aquí tenéis pruebas de que en el hashtag habían dibujos y habían fotos de pies con cosas escritas. Sobre esta serie, Janet también nos habla en su nuevo libro. Y nos dice que hay un momento en el que los rodajes de Sam y Kat se volvieron insoportables. Debido a que a Dan le gustaba acudir al set a supervisar el rodaje. Pero hubo un momento que debido a bastantes quejas sobre abuso emocional que había tenido por distintos niños actores durante el rodaje, a Dan ya no se le permitía estar presente en el set. Y mucho menos tener una relación directa con los actores. Por lo que él estaba en una sala aparte, grababan lo que es el rodaje y entonces le enviaban a él la grabación. Él tenía que revisar la grabación y al asistente decirle qué es lo que quería que cambiaran o repitieran de esa grabación que no le había gustado como había quedado. Entonces el asistente se iba de la sala de Dan al set de rodaje a avisar de qué es lo que había que cambiar y volvían a rodarlo. Una vez vuelto a rodarlo, volvían a enviárselo a él para que revisara la grabación, volviera a dar instrucciones y así constantemente. Lo que hizo que se realentizara mucho el proceso de rodaje siendo unos rodajes ya interminables de muchísimas horas al día. Esta serie, la serie de Sam y Kat, duró solo una temporada. En su día habían varios rumores de por qué había acabado esta serie. El primero fue que se filtraron una serie de fotografías comprometidas de Jeanette. Y se creía que este podía ser el motivo por el que se había cancelado el show. Puesto que se consideraba que no podía estar rodando una serie dirigida a un público infantil cuando habían fotos de ella un poco comprometidas y en ropa interior rulando por redes sociales. Otro de los motivos por el que se pensaba que se podía haber cancelado el show es porque había un desacuerdo a la hora del sueldo. Se decía que Jeanette quería cobrar lo mismo que Ariana Grande, que Ariana Grande cobraba más que ella. Pero estos dos motivos no son ciertos. Y es que Jeanette en su libro nos cuenta finalmente cuál fue la verdadera razón de que se cancelara el programa. Y es que nos dice que un productor no menciona quién fue acusado de acoso sexual. Como os digo no sabemos si el productor a que el Jeanette se refiere en ese libro es Dan Snyder o otro distinto porque no lo menciona. Puede ser que no lo mencione directamente o bien porque no sepa exactamente cuál de los productores fue acusado de esto. O bien porque a lo mejor sí que lo sabe pero no lo quiere decir para evitar que puedan tomar acciones legales contra ella por difamación. Por último de ese show he de decir que cuando se canceló a Jeanette le ofrecieron la cantidad de 300.000 dólares a cambio de que no contara nada de lo vivido en los rodajes de Sammy Kat. Y sobre todo que no contara nada que tuviera que ver con el trato que Dan Snyder tenía con los actores. Evidentemente Jeanette no cogió este dinero y por eso ahora ha sacado su libro. Es decir que también Dan Snyder junto con el productor de Nickelodeon Brian Peck se dedicaban a dar fiestas privadas en piscinas con los niños actores de las series. Sin la presencia de los padres. Que por cierto Brian Peck el que se dedicaba a dar estas fiestas junto con Dan Snyder está condenado por abuso sexual. Y cumplió una condena de 16 meses en prisión. También este hombre Brian Peck en su juicio contó que Dan tenía cámaras ocultas escondidas por el set de rodaje. Y no solo por el set de rodaje también en los trailers de los niños, en los vestuarios, en los baños, en las duchas. Además también Dan Snyder organizaba campamentos para enseñar a actuar a jóvenes y niños. Pero lo más raro de estos campamentos es que se dice que hacían fiestas descalzos. En las que todos los niños estaban con los pies descubiertos. Y ahora es cuando volvemos a hablar de Amanda Bynes. Porque como os digo no solo puso esos tweets que os he contado al principio. Sino que luego puso más cosas y muy interesantes. Como hemos visto antes el movimiento Me Too relaciona a Dan Snyder con Harvey Weinstein. Que sobre esto Amanda puso un tweet. Lo cual también ocasionó que a raíz de todos estos rumores. Finalmente Nickelodeon decidió despedir a Dan Snyder en 2018. Por lo que borró un montón de tweets de su cuenta. Como por ejemplo estos de aquí. Dice dedos de los pies similares a los dedos de las manos. Pero no. Son mucho mejores. ¿Quién está de acuerdo? O por ejemplo este tweet de aquí en el que pone imagen. Y se adjuntaba una imagen de los pies de Jeanette McCartney. De Sam en Icarly. Y dice si tenéis un momento. Por favor ponerle nombre a los dedos de los pies de Sam por nosotros. O este otro de aquí que trata sobre Victorius. Que dice la pequeña Ariana Grande de Victorius. Sonríe a uno de los pies de sus co-estrellas. Pero ¿de quién es ese pie? Y aquí también había una imagen en la que salía Ariana Grande con un pie al lado. Básicamente lo que hizo Dan cuando lo despidieron. Fue borrar todos y cada uno de los tweets que estuvieran relacionados con pies. Y como os he mencionado al principio a raíz del Me Too. Amanda Bynes volvió a salir a hablar de este tema poniendo un comunicado muy extenso. En el cual no mencionaba ningún nombre. Al menos no directamente. Solo decía que era una persona que había sido como un segundo padre para ella. Alguien muy cercano. Además en ese mismo post también mencionaba que durante esa época Nickelodeon tuvo un incidente por el que ya no podría tener hijos. Posiblemente haciendo alusión a los rumores que había de que se había quedado embarazada a raíz de uno de los abusos de Dan. Y que este le obligó a abortar. Y posiblemente por ese aborto ya no pudiera volver a tener hijos. Como os digo en el comunicado no se menciona exactamente de quién está hablando. Pero sí que hay un fragmento en el que colocaba unas mayúsculas de forma aleatoria. Y es que se trataba de un mensaje cifrado. Aquí tenéis el fragmento y si juntáis las mayúsculas sale la frase Dan did it. Es decir Dan lo hizo. Así que aunque directamente en el comunicado no daba ningún nombre. Con esto lo que ella quería decir es que lo que estaba contando en ese comunicado. El incidente por el que ya no podía tener hijos. Esa persona que fue como un segundo padre para ella. Esa persona que hizo todo esto era Dan. Además Jeanette salió públicamente a defender a Amanda Vines. Y es que publicó el siguiente vídeo en su cuenta de Vine. Y es que resulta que a Amanda se le había tachado de la loca. La que se había puesto a las drogas. Que había perdido la cabeza. Y se le había dicho que todo lo que estaba diciendo durante estos años en Twitter. Que era mentira porque básicamente se había quedado trastornada. Y aquí lo que está queriendo decir Jeanette con este Vine. Es que no es que lo que diga lo diga porque está loca. Sino que es que en verdad se ha quedado como se ha quedado. Se ha metido en las drogas y se ha quedado mal por culpa de lo que Dan Snyder le hizo. Por eso el vídeo dice Dan Snyder sé que estás viendo mi Vine. Mira lo que me has hecho. Y ella sale como con esas pintas tan por diosera. Porque está haciendo como un cosplay de lo que Amanda Vines representa. De Amanda Vines la que todo el mundo habéis tachado de loca. Pero no es que esté loca. Si lo que está queriendo decir aquí es que ha llegado a ese punto por culpa de los abusos que sufrió en su época en Nickelodeon. Y la pregunta aquí es ¿Y por qué nadie lo detuvo? La respuesta a esto es Summer Reston. Quien es dueño de grandes medios de comunicación entre los que destacan la CBS y Viacom. A la cual pertenece Nickelodeon. Se dice que Summer protegió a Snyder durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los programas que hacía Dan Snyder eran todos un éxito rotundo. Y a la compañía le generaban ganancias multimillonarias. Así que por eso por proteger a la gallina de los huevos de oro se le dejaba hacer lo que quería sin ningún tipo de consecuencia. Hasta que como os digo en 2018 sí que fue despedido a causa de los fuertes rumores ya que estaban aflorando y del movimiento Me Too. Aunque nada de esto llegó a ser confirmado 100% porque no tiene una condena. Pero lo que sí que es cierto es que es un secreto a voces lo que este hombre se dedicaba a hacer con las actrices que salían en sus series. En fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.